Lectura del libro de Proverbios. La palabra de Dios está probada. Él es escudo para quienes en él se refugian. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te haga mentiroso. Dos cosas os pedí, pero no lo rechaces antes de que muera. Aparta de mí la mentira y la mentira, no me despobreza ni riquezas, sino concédeme el pan que necesito, o que, empobrecido, empiece a robar y profanar el nombre de mi Dios. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús convocó a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades, los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y él les dijo, No llevéis nada para el camino. Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni siquiera dos túnicas. En cualquier casa a la que entréis, quédate allí, y de allí volverás a salir. Todos aquellos que no os reciban, cuando salgáis de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies, en protesta contra ellos. Los discípulos salieron y recorrieron las aldeas proclamando la buena nueva y curando por todas partes. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. Imagínate frente a una mesa rica, llena de alimentos deliciosos y nutritivos. Ahora imagínate muriendo de hambre en el desierto, con sólo un trozo de pan. ¿Qué situación refleja mejor tu vida espiritual hoy? Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente nos sostiene y lo que realmente necesitamos para nuestro camino de fe. En la primera lectura, del libro de los proverbios, encontramos palabras de profunda sabiduría. Cada palabra de Dios es probada, es escudo para quienes en ellas se refugian. ¿Qué declaración tan poderosa? En un mundo lleno de información contradictoria, noticias falsas y verdades a medias, que consuelo saber que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Pero el autor de proverbios no se detiene ahí. ¿Por qué alguien pediría no ser ni rico ni pobre? ¿Por qué conformarte sólo con lo que necesitas? La respuesta viene a continuación. No sea que cuando esté lleno, os niegue y diga, ¿Quién es el Señor? O que, en la pobreza, robe, profanando el nombre de mi Dios. El autor reconoce la fragilidad de la naturaleza humana. En abundancia, corremos el riesgo de volvernos autosuficientes, olvidando nuestra dependencia de Dios. En la pobreza extrema, podemos sentirnos tentados a comprometer nuestros valores para poder sobrevivir. Esta oración es una petición de equilibrio, de suficiencia. Es un reconocimiento de que nuestra verdadera seguridad no está en las posesiones materiales, ya sean abundantes o escasas, sino en nuestra relación con Dios. Pasemos ahora al Evangelio de Lucas. Jesús envía a sus doce apóstoles en una misión, dándoles poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. ¡Qué responsabilidad tan increíble! Pero note las instrucciones que Jesús da a continuación, no llevéis nada por el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. A primera vista, esto puede parecer una estrategia misionera cuestionable. ¿Cómo pueden llevar a cabo su misión sin recursos? ¿No estarían mejor preparados si trajeran provisiones? Pero Jesús está enseñando una lección profunda sobre la confianza y la dependencia de Dios. Se hace eco de la sabiduría de Proverbios. No confíes en las riquezas ni en las posesiones, sino en Dios que provee. Al enviar a los apóstoles sin recursos materiales, Jesús los obliga a depender de la providencia divina y de la hospitalidad de las personas a quienes ministrarán. Él está cultivando en ellos una fe que trasciende las seguridades terrenales. ¡Hey, una hermosa ironia aquí! Los apóstoles son enviados para sanar y liberar, pero en su aparente vulnerabilidad, ellos mismos experimentarán sanación y liberación. Sanación de su dependencia de los recursos materiales y libertad del miedo a la inseguridad. Entonces, ¿qué significan estas lecturas para nosotros hoy? Primero, estamos llamados a confiar plenamente en la palabra de Dios. En un mundo de incertidumbre, la palabra de Dios sigue siendo un escudo confiable. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, cuando nos sentimos perdidos o confundidos, podemos refugiarnos en la verdad inmutable de las Escrituras. En segundo lugar, se nos invita a examinar nuestra relación con las posesiones materiales. ¿Estamos buscando seguridad en las cosas equivocadas? ¿Nuestra abundancia nos ha hecho olvidar nuestra dependencia de Dios? ¿O nuestra escasez nos ha hecho comprometer nuestra integridad? En tercer lugar, tenemos el desafío de abrazar una vida de sencillez y confianza. Así como los apóstoles fueron enviados sin provisiones, nosotros somos llamados a una fe que trasciende nuestras circunstancias materiales. Esto no significa que debamos ser imprudentes o irresponsables, sino que nuestra máxima confianza debe estar en Dios, no en nuestros recursos. Cuarto, se nos recuerda el poder de la hospitalidad y la comunidad. Los apóstoles dependían de la generosidad de aquellos a quienes ministraban. Asimismo, estamos llamados a ser tanto receptores como dadores de hospitalidad, reconociendo que en la comunidad cristiana todos tenemos algo que ofrecer y algo que recibir. Finalmente, somos llamados a una misión. Así como los apóstoles fueron enviados para sanar y liberar, cada uno de nosotros está llamado a ser un agente de sanación y liberación en nuestro mundo. Puede que no tengamos el poder de expulsar literalmente demonios, pero si tenemos el poder de llevar luz a la oscuridad, esperanza a la desesperación, amor al odio. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos invitados a emprender un camino de fe radical. Un viaje que nos desafía a confiar en Dios más que nuestras posesiones o habilidades. Un viaje que nos llama a ser luz en un mundo oscuro, incluso cuando nos sentimos inadecuados o no preparados. Imagínese cómo sería si realmente viviéramos esta realidad. Si cada mañana nos levantáramos confiando no en nuestros recursos o planes, sino en la provisión de Dios. Si en cada interacción estuviéramos motivados no por lo que podemos ganar, sino por lo que podemos dar. Si en cada desafío no confiáramos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios que obra en nosotros. Que nosotros, como los apóstoles, vayamos en misión, tal vez no a tierras lejanas, sino a nuestros lugares de trabajo, nuestras escuelas, nuestras familias. Que traigamos la sanación y liberación de Cristo, confiando en que Aquel que nos envía también nos sustentará. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros, proveyendo todo lo que necesitáis, ni mucho ni poco, para cumplir la misión a la que fuisteis. Llamado. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén.